El Teatro Luna Blu ha declarado el 2014 año de teatro Esta es una buena oportunidad para mostrar nuestro propio videoclip con nuestro Jangle de los 2014 años de teatro ¿Cómo participar? ¡Ay, esta marcha fácilmente! Si, download nuestro Jangle de los 2014 años de teatro por nuestra web www.lunablow.com, Facebook Teatro Luna Blu o YouTube Channel Luna Blu TV Usa cualquier cámara con botín o que te desea Usa tu creatividad y traja algo original, espectacular, cómico, manera de bokeh Filmamos un mes de tu grupo de un máximo de tres personas Si te canta, baila, toca el playback y el jingle de Luna Blu Traja tu propio videoclip y maile para nosotros en marketing.lunablow.gmail.com Voy a entregar también arriba un stick en el Teatro Luna Blu Manda tu nombre de tu grupo junto con tu información de tu nombre, edad, adresa, id, teléfono y e-mail adresa Si no tienes más de publicar el videoclip, prometo que nos lanza el clip arriba en nuestra web www.lunablow.com Para más información, si habéis visitado nuestra página web www.lunablow.com O llamanos en 462-2209 www.lunablow.com www.lunablow.com